Hola a todos amigos de YouTube, aquí es Daniela Giorgiani, bienvenido a un nuevo video. Antes que todo, quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo en esta cuenta. Gracias, porque es muy bonito ver tanta gente nueva. Y sobre todo, me stampo una sonrisa en la cara cuando veo alguien que comenta, alguien que pregunta. Así que muchísimas gracias. Yo y los chicos de Apple tenemos una cosa en común en la segunda semana de septiembre. Ellos presentan el nuevo dispositivo prácticamente siempre en esta fecha. Hago el cumpleaños, exactamente el 12 de septiembre, ayer. Y también ellos ayer han presentado el nuevo dispositivo, el nuevo iPhone 15. Así que en este video quiero hablarte un poquito más sobre el aspecto fotográfico y video de este nuevo dispositivo. No puedo hablarte de algo más porque seguramente habrá personas que pueden hacerlo mejor. Así que si estás buscando este video, mejor que buscas un otro video. Pero si te gusta saber si este iPhone es un buen iPhone, es una buena cámara para hacer foto y para hacer video, estuvo el video perfecto. Así que empezamos a analizar este dispositivo. Tengo ahí en este momento la presentación video de toda la específica nueva que han hecho por este dispositivo. Así que ahora vamos a reaccionarla. Pues volvemos aquí para hacer las consideraciones finales. Porque creo que este iPhone es una buena oportunidad por una categoría exacta de personas. Pero es también verdad que es siempre un móvil. Así que vamos a ver las novedades y después volvemos. Aquí muestran cómo hay diferentes lentes en el mismo software. Entonces podemos ver un 24, un 28, un 35, un 48. Una lente magro, un 13 milímetro y un 120 milímetro. Entonces prácticamente tenemos toda la mochila y más de prácticamente todos los fotógrafos del mundo dentro de un móvil. Después vamos a comentarlo. Pero esto es lo que nos muestran. Ok, aquí podemos ver cómo han puesto ahora diferentes niveles de zoom. Entonces tenemos uno, tenemos dos, tenemos cinco, que sería el nuevo zoom. Lo que es de 120 milímetros, me imagino. Y después el punto 5, que sería como el grande angular, el wide angle. Ok. Aquí estamos mostrando esta clip muy inteligente de parte de ellos. Porque se ve este chico que va andando hacia la modelos. Entonces, como para significar, como mira dónde estamos haciendo la foto, mira dónde estamos realizando este shooting. Entonces esto antes no era posible con iPhone, ahora sí. Aquí, en este clip, podéis ver cómo muestran esta gráfica de esta lente zoom, que es un 120. Imaginarse un 120 es una focal muy, muy larga, una focal muy importante. Y podéis ver cómo este año quieren marcar esto hecho de tener esta lente zoom dentro del móvil, dentro del nuevo iPhone. Entonces yo creo que esta es la más grande sorpresa, la más grande feature que han puesto en el iPhone este año. Ok, aquí hablan diciendo que la cámara, creo que también he leído que es de 48, creo de no equivocarme, de 48 megapíxeles. Esto es bueno, pero al mismo tiempo, después hablaremos de esto. No es tan importante, no es tan importante tener este 48 megapíxeles. Sí, a nivel de marketing, a nivel de importancia para la concurrencia de Samsung, probablemente esto es bastante llamativo en tener una cámara que tenga 48 megapíxeles. Pero de los resultados finales después veremos esta parte donde muestran esta nueva feature que probablemente se puede cambiar como si fuera el enfoque en una persona, desenfocando la otra, el sujeto. Y esto es una feature que sí, está interesante, pero sinceramente no creo que alguien la va a utilizar mucho, soy sincero. Y también creo que al final no es tan limpia, no es tan bueno como el recorte o es demasiado artificial. Entonces sí, una persona la tiene, pero me gusta de saber cuántas personas al final utilizan algo así. Ok, aquí están diciendo que ahora el iPhone, antes que todo, habéis visto que no tiene más el conector de lighting. Entonces esto es, creo, una cosa muy buena porque se puede conectar a diferentes dispositivos que probablemente tenemos o cable que podemos utilizar. Y aquí está diciendo que ahora se puede grabar directamente en un dispositivo para memorizar todo, para grabar todos. Y esto también es muy bueno y ha una tecnología muy rápida. Así que esto es muy interesante porque claramente al ser que una persona pueda grabar un grande vídeo, un tamaño muy importante, al ser muy rápido, esto lo hace bastante más fácil. Y también ahora podemos grabar en ProRes hasta 4K a 60 FPS. Aquí se ve como la persona da al registro, a la persona que se encarga del color y todo, del documento. Y él lo está trabajando en tiempo real para mostrarnos efectivamente lo que se puede hacer. Ok, aquí terminan ya, aquí van a presentar las otras cosas. Así que la fotografía y el vídeo lo han presentado así. Ahora hablo un poquito más abiertamente de lo que he visto en esta presentación y de lo que creo sobre este dispositivo. Veo una Apple que quiere vender un producto como si fuera un producto para profesionales, para gente que quiere hacer fotos de altísima calidad y vídeos también de altísima calidad. Que se pueden producir también en postproducción. Cuando sabemos muy bien, un fotógrafo, un videomaker sabe cuánto es importante el sensor de nuestra cámara. Cuánto es importante comprar una lente más que otra y cuánto son caras las lentes. Entonces, imagínense, si en un dispositivo tenemos toda esta lente, esas focales, podemos entender que la calidad nunca puede ser comparada a lo de una cámara. Pero también de una cámara más barata respecto a una cámara que vale 4.000. Porque puedo asegurar que al tener también una cámara barata se pueden conseguir hacer resultados mucho más bonitos que lo que hemos visto. Creo que este dispositivo es un dispositivo que es por una categoría de personas. La categoría de personas que se quieren acercar al mundo de la fotografía y del vídeo. Quieren acercarse, pero sin complicarse la vida. Quieren tener todo en el bolsillo, pero al final no son la persona que acercarse a este mundo en manera completa. Creo que este dispositivo se queda siempre como un dispositivo móvil. Yo creo que en los próximos años puede ser que un poquito más de tecnología o puede ser también un tamaño diferente, un sensor diferente. Puede darle este step para que el iPhone empiece a ser, entre comillas, también considerado como algo, como una cámara que pueda crear resultados bonitos. Y también, probablemente, que crea contenido a niveles profesionales. Porque yo os pregunto, ¿vosotros conocéis a alguien que en el 2023-2024, si tiene que hacer un trabajo, lo haces con su móvil? Por ejemplo, una sesión de foto o un vídeo para después darle a un cliente. Y una vez que prueban toda esta característica, muchísimas personas no se encuentran muy felices del resultado. Porque piensan, dicen, no, no hago fotos con los zoom porque pierde calidad. Entonces, si pierde calidad, ¿por qué te van a poner un zoom ahí? Lo hacen por una cuestión de marketing y lo hacen, sobre todo, para estar al paso con la competencia. Así, te doy un consejo. Si no eres una persona que todavía se ha acercado a la fotografía comprando una cámara, aunque sea barata, y quiere comprarte un móvil nuevo, puede ser que un buen dispositivo que tiene todas estas cosas. Pero también te digo de no pensar demasiado en resultados bonitos, porque sí, los resultados pueden ser bonitos, pero siempre se queda un dispositivo móvil. Entonces, no pensar que tú puedas reproducir lo que ves de personas que trabajan con cámara, con sensores diferentes, con lentes construidas para dar este resultado. Y vosotros, ¿qué cosa pensáis? ¿Cosa pensáis de toda esta especificidad que han dado? ¿Pensáis que la gente tendría que un poquito bajar la intensidad cuando piensa un móvil con cámara, con megapíxeles, todas estas cosas? ¿O qué? Dejádmelo saber en un comentario y nos vemos a un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!